Cuando la vida se pone ruda, hay de dos, que te lleve la ñonga o hacer de la ñonga tu modo de vida. Fernanda y Paul decidieron tomar la segunda opción y cuando el coronavirus les quitó sus empleos en actuación, se pusieron creativos para sobrevivir, así que diseñaron un postre con forma sugerente. El pan, esponjocito, puede llevar Nutella, kisses, chocolate blanco o conejito, pero la parte más divertida son los toppings o como ahí le llaman el final feliz, una buena porción de cajeta o de lechera que cubre y chorrea todo el pan. La ñonguería solo abre los sábados de 10 a 4 y media en el Tianguis de Niños Héroes en la Colonia de Octores. Corre por un postre travieso, te lo mereces.